Hola, buen domingo para todos, otra vez en la colonia Lomas Estrella, en la calle de técnicos y manuales, frente a la hacienda de San Nicolás, y vean, los carros a la banqueta. Eso es un paso peatonal, claramente es banqueta, y los carros les encanta subirse a la banqueta. El taxi de allá, de plano, bloqueando el paso peatonal. Y nadie respeta el paso de los peatones, vean, cero centímetros, y vean por dónde tiene que abrir la gente, la gente se tiene que bajar. Ahí viene una persona de la tercera edad, que por respeto no voy a tomar su rostro. Ah, justo el chofer. Oiga, don, no deja paso para los peatones, se pega hasta la pared. Gente de la tercera edad, como usted, tiene que pasar por aquí, y se tiene que bajar al arroyo vehicular, porque usted se sube a la banqueta. No, no, disculpenos, sillas de ruedas, carreolas, todo lo que tiene que pasar por aquí, y no pueden, porque usted se pega a la banqueta. Es banqueta, no es estacionamiento. Es la placa A2179L. Vean, hasta se están para atrás por salir rápido. Ahí les encargamos, viejimóvil. Reporte esta placa, por favor. Igual, por acá, señora. Es paso peatonal, es banqueta, no es estacionamiento. Muchas gracias. Bueno, pues ya se movió el taxi, afortunadamente. Y bueno. Sí, exacto, por decirle viejito, Shiel. Pero bueno, no entiende la gente que eso es una banqueta, y no es un estacionamiento ni de 5 minutos, ni de 2 minutos, ni de 30 segundos, porque el reglamento de tránsito no marca temporalidades. El reglamento de tránsito, en el artículo 30, dice que no puedes pararte sobre una banqueta en su fracción primera, porque es paso peatonal. Entonces, me despido. Afortunadamente, movimos ese taxi, y ahí les encargamos, viejimóvil. Vean, ahí otro chico que llega a su carro, que creen que esto es banqueta y es estacionamiento, y no banqueta. Exacto. Son de peluche porque la autoridad, efectivamente, no cumple con aplicar, como debe de ser, sanciones del reglamento de tránsito. Y las sanciones que tenemos, son de peluche. Entonces, buen domingo a todos. Nos vemos. ¡Sanciones del reglamento de tránsito! 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 ¡Gracias!